¡Eso! ¿Dónde está mi bulla? ¡Wow! ¡Tan lindos! Gracias, chicos. Los queremos. Deseando que ustedes tengan un súper gran día como cada uno de ustedes. Gracias por continuar con nosotros hasta este pedacito que como bien lo dice, es el plus de Como en Casa. Como en Casa, plus. Y hoy en la grata compañía de una de las reinas de la casa, Kimberly Castillo. Kimberly. Gracias, Niare. Muy emocionada de compartir este importante escenario donde se debaten muy buenos temas. Gracias. ¿Tú sabes que hace días que tú no estabas conmigo aquí? Sí, hace días, hace días, pero aquí estoy, aquí estoy. ¡Ay, no se salió! Y también con nosotros una mujer de chispa, una mujer, gracias, cultural, una mujer... Una mujer, una mujer, una mujer, claro, claro. Con nosotros, ella quería ser la reina, chicha. Pero es la reina de hoyo Caño Hondo. Caño Hondo. Caño Hondo. La señora Chicha Bueno de Día. Muchas gracias para todo lo que estamos aquí. Recuerden que eso es un programa en vivo y todo lo que usted ve es porque sucede al momento. Di la verdad, chicha, di la verdad. Te quieren tuyir. Sí, porque yo estaba leyendo la información. No, amor, yo estoy hablando de otra situación. Y me dijeron, cuando Chicha salga, van a apagar la cámara. Y yo, no, a Chicha no. Ah, no, no, eso me resbala, mi amor. Chicha, tú tienes problemas aquí en el programa. Sí, mi amor, lo que pasa es que cuando uno tiene su dinero y le tiran mucho a uno... Eso es porque tú no cocinas, como Juana cocinó. Amor, yo espero que tú hoy no te quejes porque te entraron antes cuando tú... Dos minutos, Mariela. Dos minutos, Mariela. Si tú no hablas ni da las gracias, pero sí quiere acabar al productor cuando se paga. Porque con todo lo que me han robado, ya no hay manera, o sea, justifica. Pero es muy inaceptable de que tú pelees, pero ahora debiste dar las gracias por el esfuerzo que está haciendo nuestro querido productor para que todo salga a tiempo. ¿Tú sabes por qué ella está haciendo eso? ¿Qué hiciste? Porque la están invitando mucho, la están invitando mucho, como en Casa Plus, y ella quiere que la sigan invitando, entonces... ¿Quién? No, mi amor. Amor, déjame y te recuerdo, déjame y te recuerdo que yo estoy fija, la que pronto no va a estar, va a ser tú. ¿Tú crees? Ella está fría. Desde que llegue Claribel, mi amor. Desde que llegue la dueña de este espacio, mi amor. Pero mientras tanto, la que manda aquí... Esperando por tu amor. ¡Está linda, Mariela! ¡Te amo, mi amor! Claro, por no cabello. Nada es igual. Yo le aplaudo por no cabello. Vamos a trabajar y vamos a dejar de tumbar. No se lo ha dado. Vamos a dejar de... Miren, señores, la verdad que las críticas, la gente a veces no se mide y no saben qué punto. Ya no es una crítica tan simple o una humilde opinión, sino que es un bullying y que va a hacer daño. Muy harto con esa humilde opinión. Porque es que hay gente que habla fresca, obviamente, quizás a usted no, pero a otra persona sí. ¿Cómo es que usted anda saludando a la gente? ¡Ay, tú estás más gordita! ¡Ay, tú estás más flaquita! ¡Una galleta! Señores, todo el mundo tiene espejo en su casa. Pero esta sí se regó. Cuéntame. Dijo, ya basta. Así es que les cuento que Alejandra Espinosa respondió ya de manera no tan grata por su extrema delgadez. La gente acabándola, acabándola, acabándola y ella se regó. Dice, no han sido pocas las críticas con las que Alejandra Espinosa ha tenido que lidiar en los últimos tiempos. Hace poco respondió cuando la llamaron fea. Y ahora la actriz mexicana también tuvo una respuesta para aquellos que la critican por su estado físico. En uno de sus últimos posts de Instagram, Espinosa compartió fotos tras correr 11 millas el pasado sábado. También ofreció algunos tips para todos aquellos que quieran alcanzar este tipo de metas. ¡Ay, pero yo la voy a seguir! No obstante, aunque muchos halagaron su esfuerzo, otros se fijaron en su estado físico, que consideraron poco saludable. Ante tantas críticas, la mexicana no se quedó callada. Y cuando le dijeron que no era saludable estar demasiado delgada, dijo en la sesión de comentarios, pero lo estoy y punto. No debería de estarlo, pero lo estoy. Yo no sé de verdad, porque le llama tanto la atención a la gente si ve a una persona muy delgada, decir, ah, está anoréxica, ah, no está comiendo, está muy delgada, está demacrada. Si la ve muy llenita, ah, está comiendo de más, no se cuida su salud, como yo. Y no sé, no sé por qué esto llama tanto la atención cuando yo entiendo que cada quien decide ser y estar como le gusta. Además, muchas veces tampoco entendemos que hay contexturas, que hay herencias, que hay genética, que son las que marcan la pauta en los diferentes cuerpos. Yo, por ejemplo, quisiera ser delgada como Carmen o como Kimberly, lo fui en mi niñez, pero no me toca, ya no se me da. O como yo así. Quizás Kimberly come más que yo, pero a mí me aprovecha mejor que ella. Amor, con el perdón que yo sé que vas a opinar tú por tu delgadez que tú tienes también. Sí, pero debo de ver en el Instagram de la persona que comentó que debe ser una gorda. Ay, no. ¿Tú crees? Porque a esa niña se le ve que está flaquita, pero tiene su cuerpo muy bonito, tiene su cuadrito, hace su ejercicio. Entonces, no se meta en lo que no le importa y para esto se va a rebajar si a usted no le gusta verla a ella. Porque mira a esa niña con esos buchitos, mira qué lindo le quedan esos buchitos. Y esa pancita tan bonita. ¿Dónde está la pancita? Una bolita que se te sale ahí, que eso lo vamos a arreglar con una cirugía, mi amor. No se meta. Tú ves, ¿por qué yo no me siento afectada? Porque yo tengo mi cuerpo escultural. Tú sabes que es cultural. Yo creo que tenemos que tener un poco más la lengua y medirnos. Más allá que medirnos, yo creo que cada día si el ser humano se dedica a trabajarse lo que entiende que quiere que el otro cambie, trabajarlo adentro. Algo que yo he aprendido mucho es que usualmente vivimos gritando lo que no podemos cambiar nosotros. Nos molesta porque quizás nosotros queremos hacer un cambio de gorda a flaco, de flaca a gordita. Porque hay personas que les gustan estar llenas, pero no lo podemos hacer, no tenemos ni la valentía. Porque hay que ser valiente para tú perseguir el cuerpo que tú quieres, tus propios objetivos. Y quizás hay muchas personas que quieren vivir siempre en la comodidad y en la conformidad. Esto es lo que tengo, esto es lo que Dios me dio, yo soy gorda. Esto es lo que tengo, esto es lo que Dios me dio, yo soy flaca y voy a joder al otro. Amigo, sea feliz, trabaje su cabeza, trabaje su lengua. Si a usted le gusta ser llenita, pomponcita, bonita, farondosa, vívalo y no al otro. Si usted quiere ser flaquita, lo vive, vívalo y no al otro. Sea feliz. No joda, dilo. Sí, no, bellísima. Al final de cuentas yo creo que lo más importante es que el ser humano se sienta bien y esté saludable. Y ahí lo estamos viendo que ella está corriendo, lo que quiere decir que ella está saludable. Hay gente que le gusta el deporte, que se siente cómoda de esa manera, con esa contextura. Vamos a respetar, pero sobre todo vamos a trabajarnos nosotros. Yo estoy clarísima. Voy con chicha. Todo el que está opinando ahí, o porque quiere estar más flaco o porque quiere estar más gordo. O simplemente no tiene la valentía y la disciplina de levantarse ese ejercicio. Tú eres tú Kimberly, tú tienes buena textura. Ella está bella. Tú tienes buena textura, tú tienes Kimberly. Con textura. Textura. Yo te voy a hablar de otra cosa. Textura. ¿Qué tiene su piel diferente? ¿Qué tiene su piel, textura diferente? Textura, mi amor. Muy linda. Las dos somos así frondosas. Por algo fue que fue lo que fue. Realmente yo la veo a ella muy bella y la gente tiene que aprender a diferenciar. Porque hay casos y cosas y hay enfermedades. Y hay realmente con texturas. Envidioso, masoquista. Una persona delgada. ¿Y por qué masoquista? Porque se están haciendo daño viendo a la otra persona. Porque eso es el masoquista. ¿Tú crees que sea posible que tú me dejes desarrollar mi argumento? No puedo porque es que me sube. Yo he hablado con producción, pero aquí no. Como ella está, tú sabes, hoy halagando todo. Me da lo sillazo, mamá. Se me ha complicado un poco. Tú te ves muy bien, mi amor. Tú tienes un cuerpo muy bonito. Gracias. Eso es lo que tú querías escuchar. Ya. Ay, ustedes están combinadas. ¿Quién? Chicha y tú. No. Ay, sí. Estamos como combinadas así. Estoy combinada contigo. Mira el pantalón. No. Que la gente está viendo las camisas. Lo que pasa es que me queda bailando. Mira, cuidado si fue que tú se lo cogiste a la chicha ese pantalón. ¿No se te perdió un pantalón, señora chicha? No, yo se lo regalé a ella. Ah, ok. ¿Tú sabes que? Un intercambio. Tengo una tienda. A ella no le va a quedar así como yo. Yo creo que sí. No, a mí se me cae, a mí se me baila. Entonces. Me baila, me queda ancho. Antes de que se me olvide. Ya, esto es ancho. Ay, Dios mío, Kimberly. Miren, no es lo mismo. Aprenda a observar. Ya que usted va a criticar. Yo me invito. Aprenda a observar. No es lo mismo una delgadez por falta de alimentación. Exacto. Donde una persona se va a ver demagrado, se va a ver desnutrido y va a estar súper delgado con los ojos grandotes y se le nota hasta en el tono de piel que hay problemas. A una persona delgada por contextura, por gusto, porque se ejercita con sus músculos, así como Kimberly, como Carmen. Ay, dime, señorita. Ari, pero miren, si esa niña tiene problema, por ejemplo, si esa niña tiene problema, una depresión o cualquier problema. No, que está bellísima. Claro, pero vamos a suponer que tenga un problema y usted está agravando el programa con sus comentarios, Susy. No, señorita, miren una Gaby de Sánchez. Póngase su lengua, trángase su propio veneno, beba agua. Gaby de Sánchez es súper delgada, delgada, delgada. Y ella es saludable, o sea, bien, bien entonada. A mí me encanta. Lo bueno del caso es que a ella no le importa, pero si le importara, no debiera entonces de subir foto, pero como ella no le importa. Exacto. Ahora, yo pienso que las figuras públicas ya deben estar curadas también. Sí. Cuando la gente opina mucho, como que estarle dando importancia. Hay un refrán muy viejo que dice, palabra necia. Oídos sordos. Oídos sordos, así es que vamos a seguir sordas nosotras. Hay un tema. Ciega, sorda y muda. Hay un tema, hay una canción. Miren, hace tiempo que decía de que el hombre casado sabe más bueno, el hombre casado sabe mejor. Es un poco raro. Te doy una petosa. No la canto yo, no, no la canto yo, es una canción muy vieja, búsquenla, no la canto yo. Está bien, ya te creo, te creo. Y no entiendo por qué al sol de hoy sigue esta rara creencia de que a las mujeres nos llama más la atención los hombres comprometidos. La sinvergüenza, Ari, la mujer es sinvergüenza. Porque realmente no creo, o sea, toda mujer que se ama, se quiera, va a querer tener una relación con una persona que le pertenece. Astuta, los hombres casados lo dan más. Por así decirlo, bueno, pues, de acuerdo a un estudio realizado por expertos en temas de relaciones en la Universidad del Estado de Oklahoma, Estados Unidos, determinó que a las mujeres le atraen los hombres casados o comprometidos. Pero es como dice Kimberly, no puede ser a una mujer seria que se respete. A pesar de que estar con un hombre casado pudiera ser un peligro, el 90% de las participantes de la encuesta realizada en el estudio afirmaron que sí tendrían una relación con un hombre casado. Según un coach llamado Tracy Cox, explicó que esto se debe al instinto animal, en el que las hembras de todas las especies prefieren los machos que han estado ya con otras hembras o incluso que se han apareado con ellas. A esto se le denomina copia de elección de pareja. Dado esto, algunos hombres afirman que solo hacen tener pareja para atraer a más mujeres. Más problemas. Pero es increíble. Ustedes saben que yo había visto a unos amigos que decían que se ponían un anillo de compromiso sin tener ningún compromiso para ser más atractivo ante las mujeres. Oye, y su anillo se lo quitaban para que la mujer pensara, ah, esto lo voy a atrapar yo. Ay, y dice aquí una persona que el anillo de su relación se lo voltea para pensar o aparentar que está comprometido. Ajá, aquella que me están viendo, el macho masculino mío está pareado y yo soy una loba que muerdo y acabo con la gente. Exactamente. Y está acapado, todo, ojo, dedo, todo. A mí mismo que te están escuchando, Richard también. Gracias. A Richard no pueden usar, esto está ya... No le vamos a subir a cuatro, lo vamos a mantener en cuatro para no subirle a cinco. ¿El qué? Yo no sé, pero los hombres son los que más deberían de dar testimonio de esto, si realmente es cierto que ellos llaman más la atención estando casados. Mira que llena de morboso. Yo lo que creo es que cuando están casados se ponen más lindos, porque nosotras nos preocupamos por ponerlos lindos, que anden así, olorosos, elegantosos, y entonces viene la otra que lo está viendo bonito, que está bien cuidado. Una tabla, pa, una tabla. Exacto. Al final el respeto va a depender de tu pareja, de cómo te cuide y cómo no permita que lleguen terceros a la relación. Amor, tú no sabes que siempre sucede que cuando una persona está soltera o no encuentra a nadie, nada más encontrase una pareja, sea hombre o mujer, para que le llueva a todo el mundo. Yo lo que entiendo es que al igual que a nosotras las mujeres nos pasa, cuando estamos solteras, como que tú no le das mente a nada, pero cuando uno está enamoradito anda poniéndose bonito, anda lo jodando. Una vez comiense para desgrichar. Por eso es que yo digo soltera, mejor, cuando yo estoy soltera, ¿qué yo me pongo, mi amor? Amor, una vez que yo me separé de Richard, poco tiempo, como tres años. Soltera que casi siempre. No, porque tú te das cuenta. Dime, como tú no me la vas a hablar a mí. Que yo me separé, no, pero yo soy más vieja que tú. Amor, una vez que yo me separé de Richard por tres años, pocos días. ¿Tres años? Tres años, y no me encontré a nadie, entonces yo opté por buscarme una pareja que ya tenía su pareja. Ay, no, Chicha, a mí no me gustan esas cosas. No, Chicha, no me gustan esas cosas. Ay, yo pues yo voy a buscar mi morrilla porque me tenía a mí de pareja. Ah. Yo no entiendo. Y eso de volver con tu ex. Yo soy una mujer demasiado real. Eso de volver con tu ex, ¿sería saludable? Porque, claro, por algo lo votaste. Porque, mira, mi amor, el patrimonio grande y la herencia la tienes, Richard, amor. Pero tú dijiste aquí el otro día. Y yo me mato con cualquiera. Que tú eres quien lo mantiene. Claro, porque tuvo que poner todo a nombre mío. Porque con esta mami chula es de gratis, mi amor. Yo soy la que controlo. Ya tú sabes de la herencia, entonces tú lo vas manteniendo con mi amor. Yo lo que no puedo es votarlo porque llegamos a un acuerdo. Pero quien maneja las finanzas allá en Caño Hondo y en la familia de, la familia Díaz. Estoy aprendiendo. En Caño Hondo. Señores, un saludo a la gente de Caño Hondo. Espero que estén en sintonía con este su programa como en Casa Plus. No se mueva porque yo voy a seguir hablando con Chicha y con Kimberly. Nadie loco, famo. De cosas interesantes. Quiero que ella me diga. Sí, pero no me toques. Pero déjame hablar contigo. Pero tú me puedes. Ves a la pausa, yo hablo con ella algo interno. Sí, pero no me toques. Que nadie puede escuchar. Yo creo que es Kimberly, ¿qué vamos a hacer con ella? Porque tú no sabes lo que yo, lo que yo borré. Para... Eso que es que le brota por las venas. Excelente, gracias por continuar con nosotros. A pesar de las adversidades que se nos presentan. Sí, porque tú me miras. Este espacio. Hay verdad que hay que escuchar cosas. Oye, que yo le tengo envidia a ella. Claro, mi amor. Porque a mí todas las modas que me pongo me quedan bien. Entonces como que no entiendo. Amor, supéralo, por favor. Qué lindo, te quedan tus lentes. Supéralo, por favor. Y tengo de varios colores para cada día, amor. ¿Ese te combina con la chaqueta? Claro, mi amor. Claro, mi amor. Porque todo es combinado. Hasta la caja fuerte se combina, amor. Miren, chicas. Y aprovechate porque ahí suena como que tú eres de así. Dicen que teenager y eso. Yo soy teenager. Escuchen, chicas. Se hizo viral, viralísimo esta información de una safata. Que parece que tuvo como un encontronazo con un pasajero. Y ella le dijo, yo no soy tu sirvienta. Muy bien. Yo me acuerdo. Yo me acuerdo. Sí, eso fue recentico ahora. Esto ha traído muchísimas conversaciones entre la gente, conversaciones de cuestionar, porque precisamente es cierto que hay mucha gente que piensa que porque te está pagando un servicio, tú eres su sirviente. Sin embargo, tú le estás ofreciendo un servicio que es tu trabajo. No tiene por qué atropellarte por esto. Pues la respuesta se ha hecho viral de una safata de vuelo a un pasajero. No soy tu sirvienta. El video de la respuesta de la mujer se ha vuelto viral en redes sociales después de que Tarumchukla lo publicase. En el video se puede ver cómo la safata de una aerolínea india responde enfadada a un pasajero que le había levantado la voz al resto de sobrecargos. Me está gritando y mi cuerpo está llorando por su culpa, señaló la mujer. En las imágenes que se ve a la trabajadora que le explica al hombre que la comida está contada y que solo se podía servir lo que estaba a disposición. ¿Y por qué está gritando? Preguntó el hombre. A lo que ella le respondió con la mascarilla quitada que usted nos está gritando. Lo siento mucho, señor, pero no nos puede hablar de esa forma. Según informaron los medios indios, el cliente había pedido un sándwich concreto y la auxiliar de vuelo no conocía si estaba disponible en ese momento. Tras la respuesta, el hombre comenzó a protestar y ella le dijo, yo no soy su sirvienta. Mal educada. No soy su sirvienta. Y a esto se le sumó nuestra amiga, colega Arlene y la antigua, ustedes conocen. Y en sus redes sociales la pueden seguir, ella es la CEO de Bella. Y explica lo mismo, que no necesariamente, señores, porque usted esté pagando un servicio, usted puede creer que la persona que le está brindando ese servicio es su sirviente, su empleado, porque lo esté haciendo. Y esto precisamente no pasa solamente en vuelos de safata, no pasa en Bella, no pasa... Yo, por ejemplo, como Aris Pari, que también brindo... O sea, esto le va a pasar a cualquiera que brinde un servicio, me ha pasado que hay personas que te quieren exigir de más porque usan la palabrita mágica que dicen, yo estoy pagando mi dinero. Es verdad que está pagando. Yo estoy pagando mi dinero, pero usted está pagando su dinero y de paso está exigiendo un servicio que se le está dando. Usted también como cliente, debe ser un poco... ¿Cuál sería la palabra? No, eso se trata de educación. Yo creo que se trata de educación, Ari, porque al final de cuentas, cuando tú no conoces los límites que traspasa... Cuando no te das cuenta que ya estás pasando a ser maleducado. Entonces, al final de cuentas, para mí eso es de maleducación, de personas ignorantes. Y muchas veces de personas incluso que no tienen conocimiento o que han tenido dos o tres pesos y quieren arrollar al otro. Pasa mucho también del que se monta en un avión que piensa que ya está cerquita de Dios. Señora, eso ahora mismo es una guagua más. Una guagua voladora. Eso sí es verdad. Una guagua voladora. Y usted tiene que respetar. Y hay muchas personas también que salen con hambre, coman en su casa y no jodan tanto. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Para que después... Hay gente que quiere el agro cuando se acabe el agro. Para no perder la guía, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Que el que está ofreciendo un servicio se siente comprometido cuando hay una persona que lo hace con propiedad, que lo hace con ese compromiso de quedar bien. Entonces, uno siempre da un plus, uno siempre da alguito más. Y recibir una crítica del cliente y que yo te estoy pagando porque esto no salió así, así. Sabiendo uno que pasan situaciones es un poco cruel realmente. Porque le están pagando también para... Él está pagando un vuelo para viajar. No está pagando un servicio de comida. Ya tú sabes. Amor. Dígame, señora Chita. Usted me va a disculpar, pero a él está impuesto a viajar y a que le den su sándwich de él. Él está pagando su dinero y ella no puede hablarle así al señor. Ella es una maleducada. Ella tiene que oír y callar. A menos que se le pegue un pecozón a ella, es una cosa. No puede ella que sea la... Óyeme, búscame el nombre de esa niña que la voy a mandar. Usted se le ve que es una de esas clientes que se cree que hay cosas que van más allá del pago del dinero. No, mi amor, él tiene su... Y está la cortesía y el respeto. Él tiene su derecho de exigir su sándwich concreto. No. Su sándwich concreto. Pero lo que pasa es que ella le explicaba, según el video, de que ya creo que él tenía su sándwich y la asistente de abuelo le estaba diciendo que ya no había más, que estaban cortados para cada persona. Y entonces, en los cuartos de él no valían, porque él estaba rompiendo. Pero que se tocaba uno. Le tocaba uno. Le tocaba uno. Le tocaba uno. Lo que pasa es que él parece... Pero no se lo dieron que estaba peleando. Usted es tan glotona y exagerada como ese pasajero que estuvo ahí. No, no. Es que siempre debe haber un extra para alguien. Y sí. Ese señor es enfermo, diabético. No, no tiene que haber porque actualmente... Es una mala de educada. Y mírala, mírala, la fachada de esa niña. Casi ella le dio golpe a ese señor, a un señor mayor. Él debió pedir a la carta. Dios mío, déjame ponerle metáculo. Y pagar su dinero. Que esto es que me da paz. Espérate, este es que me da paz. Ah, porque es por colores para la paz. Ok, se tranquiliza. Ahora escúchame. ¿Tú crees que es correcto que si ese señor pagó X cantidad de dinero y eso es lo que le asumía su sándwich, él está exigiendo lo que no le corresponde? No, pero alguien lo dejó, porque no todo el mundo... Ya tú tienes los lentes de la paz, amor. Todo el... Espérate. No, 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 no. Todo el mundo, los aviones, deja de comer. No todo el mundo come los aviones y siempre lo que pasa es que ella quiere llevarle los fondos y se... Ponte tu lente de la paz. Ay, no, no. ¿Y dónde está tu lente? Eso es, que ella solo quería llevar, ella te importa llevarse lo que queda y como no iba a quedar, esa señora era tío mío, esa señora era tío mío. ¿Dónde está tu lente de la coherencia? Ay, no, ay, no. Que sea la última vez que tú te pidas, Dios mío. A ustedes van a amar eso y va a cancelar ahora mismo, porque yo te voy a mandar a favor. Señores, el respeto, el respeto, el respeto, el derecho ajeno, es la paz. Por eso mismo, es la paz. Si ese señor lo entiende, lo entiende esta señora, Kimberly, perdóname. Perdóname. Perdóname, Kimberly. La comida a la gente para que no quede. La comida a la gente para que no quede.